El amor para ti 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 Quiero brindarle a la luna el amor que yo siento tan solo por ti Quiero gritarle a los vientos que sella la vida enamorada de ti Eres mi sueño dorado, la fuente que siempre saciará mi ser Porque me siento encantada con esta manera que tienes de ser Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Quiero brindarle a la luna el amor que yo siento tan solo por ti Quiero gritarle a los vientos que sella la vida enamorada de ti Eres mi sueño dorado, la fuente que siempre saciará mi ser Porque me siento encantada con esta manera que tienes de ser Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Con el sol de la mañana pintaremos el amor La fuerza hormona pasada El amor para ti Y el amor para ti Y el amor para ti